Siguiente a la siguiente ponente. Berli, que viene de Autodesk, Bing Workflows desde el concepto hasta la construcción. Ya es de Autodesk y viene a contarnos esta interesante... Bien, pues muchas gracias a todos. Yo puedo, por parte de Autodesk, explicaros qué es BIM para nosotros y cuáles son los flujos de trabajo BIM desde el concepto hasta la construcción. Bien, quiero hacer una primera reflexión que parece importante, que no son los más fuertes ni los más listos los que sobreviven. Sino que sobreviven aquellos que mejor sepan percibir su entorno y adaptarse a ello. Entonces, creo que en los últimos años se han ido cambiando muchas cosas en nuestro entorno, el entorno de la construcción, el entorno de cómo hacemos proyectos, etc. También en Autodesk se han ido cambiando muchas cosas. Nos conocéis por AutoCAD, pero a día de hoy Autodesk ya no ofrece CAD. Lo que ofrece Autodesk es diseño basado en información. Y eso se refleja en todas nuestras líneas de soluciones de diseño. Y esta tecnología de diseño basado en información es lo que permite, sea cual sea el ámbito, diseñar de una forma más eficiente y sostenible, tanto en el ámbito de la fabricación como en el ámbito que nos preocupa hoy, que es el de la construcción, el ámbito de creación de juegos, películas, etc. Al final, lo importante en cualquier ámbito es que pueda fluir la información. No soy la única que lo ha dicho hoy. Andrew también ha dado una buena muestra de lo importante que es tener como idea central que fluya la información. La tecnología de diseño basado en información también permite explorar alternativas de diseño, visualizar proyectos, le añadimos a día de hoy también más eficiencia con el uso de la nube. El poder tener modelos de información nos permite añadir tipos de análisis y simulaciones que antes eran mucho más difíciles y costosos. Nos permiten también con más rapidez predecir comportamientos. Y un cambio muy importante en los últimos tiempos es la necesidad de poder colaborar sea como sea, desde donde sea y desde el dispositivo que sea. Y a poder ser también desde la plataforma que sea. O sea, esto son unas tendencias que justifican la necesidad de la tecnología de diseño basado en información. Entonces, el diseño basado en información no solo es Revit. O sea, es una tecnología, una idea que está detrás de todo nuestro portafolio actual. Entonces, claro, si vemos este portafolio, pues la gente se marea, dice, uy, ¿y cuántos de estos voy a necesitar? Bueno, pues Autodesk lo que ha intentado es simplificar el portafolio por flujos de trabajo. Porque BIM es un flujo de trabajo. Entonces, necesariamente también las soluciones tienen que reflejar flujos de trabajo. Y hay soluciones para diseño de infraestructuras, de plantas industriales, de fábricas, procesos de diseño industrial. Y el que nos preocupa hoy es el de edificación. También, pues, han ido surgiendo soluciones en la nube por parte de Autodesk para facilitar, bueno, no solo por parte de Autodesk, o sea, en general, también, pues, para poder extender los flujos de trabajo que tenemos en nuestro escritorio, añadir, pues, más capacidad de cálculo. O sea, poder añadir a nuestros flujos de trabajo, pues, análisis, facilidad de visualización, compartición de información, etcétera. Bien, vamos a centrarnos ahora en las soluciones de diseño de edificación y construcción y hacer un recorrido por todo el flujo de trabajo desde la planificación hasta, bueno, la gestión del edificio. Entonces, vamos a hablar de cuáles son estas soluciones que, a grandes rasgos, tienen unas características base, que es diseño basado en información, o sea, basado en modelos. Permite trabajar desde el diseño conceptual, pasando por simulaciones, análisis, etcétera, hasta el desarrollo del proyecto, el desarrollo de la fase de construcción y una entrega a propiedad para, posteriormente, hacer operación y mantenimiento. Incluye herramientas o soluciones para hacer visualización. Nuestras soluciones incluyen flujos de trabajo con interoperabilidad y una cosa muy importante en contemplar el cómo colaboramos y cómo gestionamos la información. Bien, la Building Design Suite de Autodesk incluye flujos de trabajo de diseño y también de construcción. Entonces, cuando hablamos de diseño, hablamos de los procesos de diseño arquitectónico, ingeniería de instalaciones, ingeniería de estructuras y luego, pues, hay un momento que pasamos del diseño. Hay como una fase entre el diseño y la puesta en obra, que es este área que también Andrew ha introducido muy bien con sus problemáticas. Pues, ahí, pues, incluye flujos de trabajo para modelado preconstructivo, coordinación, mediciones y presupuestos, planificación y análisis de nuevas metodologías de construcción. Bien, en grandes líneas, las soluciones incluidas en la Building Design Suite, pues, abarcan desde el diseño conceptual hasta la construcción. Vemos que hay un programa central, una solución central que se llama Revit, pero no es la única solución. Revit, en momentos puntuales, necesitará, pues, soluciones adicionales según el ámbito en el que estamos trabajando. Pero, en líneas grandes, pues, cuando estamos en la fase de diseño conceptual, pues, nos podemos apoyar en soluciones como Recap, para, por ejemplo, incluir información de situaciones existentes. Cada vez más hay necesidad de realizar reformas, rehabilitaciones. Bueno, Revit es una hoja en blanco. Necesitamos información previa. Pues, ahí, pues, nos apoyaremos en soluciones que permiten, con las nubes de puntos de escaneos láser, incorporar esta información de una forma coherente y fluida dentro de nuestro flujo de trabajo BIM. O, por ejemplo, estamos en un entorno más de diseño urbano, tenemos un conjunto de casas y necesitamos una solución que permite, pues, no solo contemplar el edificio, sino también el contexto del edificio, la urbanización, hacer ciertos análisis conceptuales sobre el conjunto de casas o el conjunto de edificios. Pues, ahí nos apoyaríamos en InfraWorks, para dar ejemplos. O, la visualización que tenemos incluida en Revit no es suficiente para lo que espera nuestro cliente a nivel de visualización de ventas. O, queremos una visualización más avanzada de, por ejemplo, análisis de iluminación, pues, pasaremos a un nivel superior con soluciones de visualización como 3D Max Design y Showcase, por ejemplo. En Revit podemos hacer estructuras, sí, pero cuando queremos ir al cálculo, pues, nos apoyaremos en soluciones adicionales para cálculo de estructuras. Pero, todo ello se basa en la idea de no perder la información por el camino. Entonces, Autodesk facilita que puedo, aunque yo estoy trabajando en Revit, y sin perder la información, tengo vínculos bidireccionales con todas estas soluciones. Quiero destacar que esta gráfica no significa que, si quiero trabajar con BIM de Autodesk, solo puedo trabajar con las soluciones de Autodesk. No es así. Es una propuesta que tenemos nosotros, pues, que es con las soluciones de Autodesk, pero si por el camino queremos, pues, incluir soluciones de terceros, también es posible. Lo único que hay que acordarse aquí es, lo importante es que la información pueda fluir. Bien, cuando vamos a la construcción, pues, probablemente el programa de más peso acabaría siendo una solución como Navisworks, y pueden reaparecer soluciones como, por ejemplo, Recap. En vez de usarlo, entonces, como herramienta para incorporar información previa, lo usaremos como herramienta para comprobar lo diseñado con lo que realmente se está construyendo, por ejemplo. Bien, voy a repasar unas características base de algunas soluciones aparte de Revit que hemos nombrado. Pues, Autodesk Recap creo que es una solución que aporta mucho en el flujo de trabajo para incorporar información existente y procesar de una forma fácil y ágil lo que son información de nubes de puntos. No solamente permite agilizar el trabajo con nubes de puntos, sino también, antes de meternos en Revit con la nube de puntos, pues, también ya seccionar, visualizar, analizar, limpiar esta nube de puntos como si fuera una información previa, que, bueno, como la podemos tener, por ejemplo, con un CAT, pero con situaciones más modernizadas, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de una solución como Recap? Para, pues, reducir los esfuerzos que suponen el trabajo con información de nubes de puntos y también, antes de empezar a diseñar, entender estas situaciones existentes. Revit, pues, muchos de vosotros ya lo conocéis, pero la importancia de Revit está sobre todo en este acercamiento al diseño desde un único, una única visión, una única visión desde distintas perspectivas, crear un único modelo rico en información que se va enriqueciendo desde concepto hasta operación. Y, sobre todo, si queremos que la información fluya a través de los distintos agentes que están involucrados en el proceso de diseño a construcción y entrega para operación y mantenimiento, es importante tener claro que este modelo va a ser nuestro punto de referencia. O sea, todo lo que vamos a hacer se referencia ahí en este modelo. Bien, pues, las ventajas creo que también han ido quedando claro en distintas ponencias, pues, aumentar la productividad, reducir los riesgos, generar distintos tipos de entregables según para quién tiene que servir la documentación, mejorar la comunicación, colaboración y coordinación entre todos los que trabajan en el proyecto y, de cara a lo que es nuestra ventaja competitiva y la calidad del trabajo que estamos entregando, pues, ganar más proyectos gracias a BIM. Bien, Navisworks, como solución, pues, lo que ofrece es simulación de la construcción. Ofrece herramientas de revisión de diseño, venga de donde venga el diseño. O sea, aquí, pues, se tiene en cuenta que cuando entramos en la fase de construcción o la fase de preconstrucción, pues, no sabemos cuál es la procedencia o cuál es el programa de diseño que se ha utilizado. O sea, un Project Manager, un Construction Manager, pues, bueno, pues, puede recibir formatos tanto de Archicad, Talplan, AutoCAD, Revit, o sea, 3D de 3D Max. Pues, hay muchos formatos que se pueden entregar, pues, como Construction o Project Manager, necesitamos capacidad para unificar todos estos modelos y toda esta información en una fuente que nos permita hacer coordinación 3D, añadir a este modelo una planificación 4D. Esto significa que vinculamos el modelo 3D con la planificación, o sea, los diagramas de Gantt vinculados con este modelo, mediciones, visualización, detección de interferencias, análisis de nuevas formas de puesta en obra, etcétera. Bien, las ventajas ahí, pues, es el facilitar los flujos de trabajo y el paso de diseño a construcción, o sea, digamos que Navisworks es una solución que se sitúa en la fase de preconstrucción y tiene alguna extensión en la fase de construcción, pero sobre todo en la fase de preconstrucción, con el objetivo de facilitar los flujos de trabajo, mejorar la eficiencia, poder tomar mejores decisiones, o sea, conocer todos los aspectos de lo que vamos a construir antes de poner la primera piedra. Yo creo que Andrew también ha dejado claro el coste de los errores en obra, pues, ya que hablamos tanto de BIM, pues, aprovechémoslo realmente para reducir donde los errores se pagan más caro. También permite, pues, entender intenciones de diseño, como constructor o como project manager, pues, es importante conocer cuáles son las intenciones de diseño. Y luego también en la planificación, tanto con los equipos en obra, contratas, subcontratas, etcétera, pues, el poder ofrecer una visualización en 3D de la planificación ayuda en esta planificación y ayuda también a que la gente entienda mejor cuándo y cómo entran, por ejemplo, en obra. Y sobre todo reduce lo que tradicionalmente o hasta ahora, pues, los modificados en obra, pues, los vamos a adelantar en la línea de tiempo cuando todavía sea más fácil hacer estos modificados. Vamos a ir un paso más allá. O sea, hemos hablado de Recap como una solución inicial para incorporar información previa en el flujo de trabajo BIM. Hemos hablado de una solución central que se llama Revit para diseño. Hemos hablado de Navisworks para el paso de diseño a la construcción. Pero BIM, como es importante hacer fluir la información, ¿por qué no aprovechamos esta información también para hacer los replanteos de obra? Pues, ahí entra una solución como Point Layout, que permite con estaciones totales hacer los replanteos de obra y no solamente de replanteos, sino también luego devolver la información y hacer comparaciones entre el As-Build y el As-Designed, porque al final con lo que trabajaremos para la propiedad será con el As-Build. Entonces, ahí lo que hacemos es aprovechar puntos del modelo de BIM y los enviamos directamente a las estaciones totales para facilitar y reducir los errores también en los replanteos de obra. Bien, vamos a desgranar un poco más algunos flujos de trabajo principales. O sea, hemos volado por encima de la línea desde el diseño conceptual hasta construcción. Hemos visto de todo el portafolio de soluciones, pues, cuatro soluciones claves. Y ahora vamos a ir a un proceso específico, pues, el de arquitectura. Luego pasaremos por el de estructuras, por el de instalaciones y profundizaremos en algunos aspectos más de construcción. Bien, en arquitectura, pues, no voy a repetir mucho, pues, estas gráficas, pero en arquitectura, el programa central para diseño arquitectónico será Revit, pero sobre ello, pues, sabemos que a los arquitectos el diseño es un proceso iterativo. Entonces, o hay una fase de diseño conceptual que se pueden hacer de muchas formas. ¿Cuántos, uno, de los arquitectos que hay aquí, cuántos trabajan con SketchUp? Bien, pues, de SketchUp podemos pasar a Revit, pero perdemos algo de información. Entonces, bueno, pues, hay un flujo de trabajo. O sea, Autodesk tiene una solución gratuita que se llama Formit, que también permite hacer este diseño conceptual inicial con la ventaja que Formit trabaja desde la nube y genera automáticamente un fichero RVT. Este fichero RVT, pues, desde una oficina, desde la oficina, mientras yo estoy en el AVE diseñando, haciendo mis primeros bocetos, pues, en la oficina alguien puede estar abriendo este RVT y desarrollar un poco más estas primeras ideas, por ejemplo. O con Vasari, pues, puedo hacer análisis iniciales de conceptos de eficiencia energética o modelos conceptuales más avanzados. Y si añado Dynamo a mi flujo de trabajo, pues, veré que puedo aprovechar capacidad de, no solo diseño conceptual, sino también incorporar herramientas de diseño computacional dentro de mi flujo de trabajo con Revit. Cuando vamos moviéndonos por el flujo de trabajo, pues, oye, plugins como el análisis energético para Revit, con un primer análisis energético, que podemos ir un paso más allá con soluciones como Green Building Studio, por ejemplo. Y así, pues, según dónde está nuestro área de interés o nuestra forma de trabajar, podemos enriquecer nuestro flujo de trabajo con soluciones que están disponibles, pero que mucha gente no tiene controlado. Entonces, por ejemplo, un arquitecto podría trabajar con Formit, Revit y 3D Max Design. O sea, un ejemplo de un paquete de soluciones con los que puede trabajar un arquitecto concreto. Otro puede decir, oye, a mí lo que me va bien es el Vasari, Revit y el Green Building. O sea, cada una de las herramientas que están disponibles, pues, hace su configuración de lo que le va bien. O sea, en ningún momento de todas las herramientas que tenemos disponibles hay que usarlas todas. Pues, aquí, pues, con Formit, pues, haríamos diseño y análisis conceptual con Formit y Vasari. Luego, esta información directamente la aprovecharíamos para el desarrollo del diseño de Revit y garantizamos que tenemos coherencia de la información desde el diseño conceptual hasta la documentación final. En este caso, con Showcase y 3D Max haríamos visualización avanzada y aprovecharíamos la simulación energética que está integrada en la nube. Bien, voy a explicaros un poco más sobre Formit. O sea, he introducido antes que Formit es una solución gratuita. Tiene una solución tanto para, desde el entorno web, como dispositivos móviles. O sea, empezó, primero estaba disponible para iPad, pero, bueno, también está disponible ahora para dispositivos Android. Y lo que permite es expresar las ideas de diseño de edificación iniciales de una forma más ágil. Permite, pues, realmente aprovechar ya la información del sitio exacto donde va a estar localizado el edificio, importar esta información, hacer análisis de sombras, hacer análisis conceptual de superficies construidas y, bueno, pues, seguir el flujo de trabajo de forma continua de Formit a Revit con el formato nativo sin perder ningún tipo de información. Basari, pues, es una solución en desktop que sigue siendo una versión beta, pero mientras está en beta está disponible gratuitamente. Es un entorno de diseño conceptual para modelado geométrico y paramétrico. Y tiene análisis energético integrado. Aquí también, pues, trabajamos en un formato que permite el flujo de trabajo continuo BIM, o sea, de Formit, Basari a Revit. Cuando hablamos de Dynamo, estamos hablando de un plugin para Revit y Basari que permite trabajar en un entorno de diseño computacional. ¿Qué significa esto? Pues, que programamos la geometría o el comportamiento de nuestro diseño, al igual que podemos programar análisis, podemos programar comportamientos del edificio según unos criterios. Lo de programar suena difícil, pero en realidad no lo es. O sea, es un entorno agradable que una vez entendamos el lenguaje y cómo funciona, o sea, aprovecha... ... ... El diseño más automatizado de, en este caso, pues, la cubierta de un estadio de fútbol, ¿no? Y esto facilita luego también, cuando queremos modificar o basar decisiones de diseño en criterios concretos y hace menos tedioso, es que el cátedra tedioso en BIM pueden seguir existiendo procesos o trabajos, sobre todo cuando estamos hablando de iteraciones geométricas, pues, pueden resultar tediosos simplemente Revit. Pues, aquí, bueno, se automatizaría o se racionalizaría un poco más este tipo de tareas. Bien, en el ámbito de estructuras, un paquete base para el ingeniero de estructuras sería Revit, para diseñar o para tener en un entorno coherente, pues, tanto modelo físico como modelo analítico. O sea, tiene herramientas para el diseño, pero también tiene herramientas para preparar el modelo analítico de las estructuras y poder pasar del diseño estructural a programas de cálculo. Programas de cálculo como Robot o programas de cálculo de terceros. O sea, no porque yo hablo en este flujo de trabajo de soluciones solo de Autodesk, significa que no puedo pasar a ningún otro. O sea, hay soluciones con las que tenemos vínculo bidireccional, por ejemplo, SAP 2000, bueno, hay con tecla también, o sea, hay soluciones que tienen ida y vuelta de la información entre Revit y el programa de cálculo y otros programas que aceptan, por ejemplo, en formato IFC, esta información. Bien, pues, programa, o sea, flujo de trabajo de Revit, programa de cálculo como Robot Structural Analysis y luego un programa adicional para, en caso de, por ejemplo, estructuras metálicas, pues, AutoCAD Structural Detailing, por ejemplo. Aquí, pues, garantizamos que la información de modelos estructurales no solo sea información física, geométrica de la estructura, sino también información analítica, el modelo analítico para cálculo. En este ejemplo, podría poner también, por ejemplo, el aprovechar el Revit, el Structural Analysis para Revit en la nube, que nos da una primera aproximación a cómo se comporta nuestro edificio, nuestra estructura en conjunto. Antes de pasar a cálculo, pues, entender ya cómo se está comportando este conjunto estructural. En cuanto a instalaciones, pues, aquí también, pues, vamos a hablar de soluciones específicas. Aquí, pues, seguimos con Revit como solución central, pero en el caso de instalaciones podemos añadir soluciones para análisis CFD, que sería análisis de flujos más avanzado para optimizar estas instalaciones, o en un momento dado, pues, una ingeniería de instalaciones puede que tenga dentro de su grupo también la instaladora, pues, flujos de trabajo para aprovechar el modelo BIM de las instalaciones a la puesta en obra, con soluciones, por ejemplo, Fabrication CADMEP, EstMEP y CAMDUCT, por ejemplo. O sea, pasar de mi modelo de Revit a una máquina de corte de chapas que me optimiza la fabricación de los conductos. Y previo a esto, pues, aprovechar herramientas también de análisis más avanzado. Bien, pues, de Revit, o sea, Revit MEP, pues, creo que aquí tampoco hace falta mucha más explicación, pero, o sea, permite el diseño de instalaciones desde el concepto hasta la construcción y, sobre todo, pues, integra análisis energético en la nube. Ahora también integra análisis de iluminación, no solo en 3D Max Design, sino también ya con un plugin para análisis de luz diurna y cumplimiento con LEED o, bueno, análisis de luz artificial en un primer nivel directamente desde Revit. Si quiero más, pues, me voy a soluciones como 3D Max Design o, ¿cómo se llama aquel otro? El Dialux. O sea, hay soluciones a las cuales podemos ir. Y, bueno, integra, al igual que para Revit, para estructuras, integra modelo físico y modelo analítico, aquí también tenemos integrado modelo físico y modelo analítico. Este modelo analítico permite que podamos pasar la información con un formato tipo GBXML a soluciones adicionales para flujos de trabajo en instalaciones. Bien, pues, una breve introducción a las soluciones de fabricación. Pues, consta de tres soluciones, CADMEP, ESTMEP y CAMDUCT. Y, básicamente, lo que hace es añadirle, o sea, si en RevitMEP diseñamos las instalaciones, en este tipo, en las soluciones MEP Fabrication, pues, le ponemos nombre y apellido de fabricante y ponemos realmente todos los datos del fabricante, porque esto sería, pues, la base de datos de fabricación con los costes, los elementos tal como los entrega el fabricante y, bueno, la medición con todos los detalles de las instalaciones. O sea, en Revit podemos hacer mediciones de los metros lineales de conducto que voy a tener, pero cuando hablamos de instalación, pues, hay más granularidad en esta medición. Pues, eso es lo que me permite el conjunto de herramientas de MEP Fabrication hasta llegar al despiece de todas las chapas para, puesta en obra de, por ejemplo, conductos, también existe para tuberías, etcétera. Cuando hablamos de construcción, pues, ahí cambiamos de Revit a Navisworks para solución central y podemos añadir soluciones adicionales como BIM 360 Glue, BIM 360 Field, Point Layout, Inventor, podría ser otra solución en el proceso de construcción, como, por ejemplo, pues, aquí, y el conjunto Revit Navisworks Inventor permite, pues, pasar del diseño a construcción, hacer el modelado preconstrucción, hacer la coordinación entre disciplinas, crear visualizaciones para analizar procesos de construcción 3D, mediciones, coordinación, detección de interferencias, planificación de obra y el análisis de nuevas metodologías de puesta en obra. O sea, la prefabricación también es un concepto que, bueno, pues, desde, o la construcción en seco, o sea, analizar metodologías que, bueno, de las cuales aprovechamos BIM, pero que requieren de más detalle para realmente poder pasar a la obra. Ahora, vemos aquí abajo, por ejemplo, la construcción en seco de unos módulos de baño para la construcción de un hotel. Pues, ahí hemos hecho un paso de Revit a Inventor. Ahí cambiamos de escala, de escala de edificio a escala de fabricación, por ejemplo. Bien, BIM 360 Glue, pues, sería, tendría herramientas o funcionalidades parecidas a Navisworks, con la única diferencia, única no, con la gran diferencia que BIM 360 Glue es una plataforma web que permite colaboración BIM desde cualquier sitio y permite también, pues, optimizar la coordinación, hacer análisis de interferencias, etcétera, en un entorno web. BIM 360 Field sería una solución que extiende la oficina a la obra y me permitiría, pues, llevar documentación a la obra y, bueno, desde ahí centralizar toda la documentación que se genera en la obra, o sea, centralizar y añadir, bueno, minimizar procesos tediosos de papel, hacer control de calidad, seguridad y salud, etcétera. Y luego, pues, el último que ya he introducido en la primera parte, el de lo que son las, la puesta en obra, o sea, el aprovechamiento de modelo BIM a puesta en obra con, bueno, aprovechando para los replanteos esta información. Y como último, pues, Autodesk 360, que es una plataforma para colaborar, intercambiar información, facilitar que colaboremos en equipo y en un nivel más avanzado, pues, soluciones avanzadas para colaboración y data management, que es un aspecto, cuando hablamos de BIM, que tampoco hay que menospreciar y hay que contemplarlo también, bueno, una capa superior al modelo BIM de compartición y, bueno, gestión de la información. Y como último, gracias, Andrew, por también mencionarlo, pero Autodesk sí que se preocupa y mucho por la interoperabilidad BIM y para ello, pues, uno, efectivamente estamos haciendo un gran esfuerzo en el entorno IFC. Nuestro IFC está en una plataforma open source, lo cual permite, pues, bueno, que cualquiera que tenga necesidades IFC pueda desarrollarlas, tenga acceso a los desarrollos y nos permite también responder muy rápido a exigencias o cambios necesarios para garantizar la interoperabilidad. También a nivel de COVID y formato GBXML, pues, tenemos una página especial dedicada a la interoperabilidad y creo que si es un tema que os preocupa...